En esta Agroactiva vinimos con un stand muy integral, trajimos cinco máquinas, hay una que está en el ingreso de la feria, cuando todo el mundo entra a ver nuestra axial más grande, con el flex draper de 40 pies, y acá tenemos tres máquinas más, la otra axial que tenemos, la 760, una convencional B1550 y la de trilla híbrida, la DR550, con algunas novedades, estamos presentando un nuevo motor Cummins de 260 HP electrónico, que le agrega más potencia de tarea y más eficiencia, y la joyita, la basal y la ideal del 1956, que está puesta al lado de la axial, que muestra un poco la evolución y la tradición de la marca en la industria nacional de cosechadoras. Tenemos, bueno, arrancando lo más grande, las axiales, que tenemos dos versiones, la cual, la más grande ya viene con todo el paquete full tecnológico, con mapeo, piloto, telemetría, que, bueno, está pensada para un contratista de gran escala, después tenemos nuestras máquinas convencionales o sacapajas, la cual ahí apuntamos a los productores medianos, y también tenemos máquinas más chicas, que también pueden servir para un productor pequeño que hace lo suyo después, bueno, presta servicios en la zona. Así que tenemos soluciones para todos los segmentos de dos años para acá. El sector en general, la oferta no puede abastecer la demanda que hay, hay una demanda insatisfecha, por así decirlo, y Basali está con un plan de ampliación de su producción para tratar de abastecer toda la demanda que tenemos, y bueno, estamos en ese camino. Muy convencidos de que se van a convertir en negocios para lo que nos queda el segundo semestre del año, y también ya pensando en el 2023. Sí, hoy en día tenemos una red de 26 concesionarios repartidos por todo el país, hay muchos que tienen mucha antigüedad, de muchos años con la marca, y también muchos clientes que son como fanáticos de Basali, es como una marca, viste, muy arraigada, de hecho, la máquina que más consulta tuvo fue la del 1956, que han venido tercera generación, es decir, yo trillo en esa máquina que era de mi abuelo, en la 316, con lo cual, sí, la red de concesionarios está acompañando este proceso de reconversión de la marca, y está muy contento de este surgimiento.